Terminó de desayunar en el aeropuerto y allí está Leo Díaz. Leo, adelante. La situación para la Copa América. Muchísimas gracias, obviamente, con las mismas expectativas que todos los compañeros, ¿no? Con muchísima ilusión de querer lograr algo importante en esta Copa América, bueno, con muchas ganas. Bien, Luis, estamos en vivo para desayunos informales. ¿Cómo llegás? Y la pregunta se hace tu Uruguay. ¿Cómo estás de las rodillas? Bien, bien, espectacular. La verdad que mejor de lo que me pensaba. Obviamente que uno siempre intenta estar fuerte en ese sentido, en temas de lesiones así. Pero la verdad que hicimos un gran trabajo con la gente allá del club para poder estar lo antes posible, sin prisa. Porque sabíamos que teníamos margen de sobre. Y bueno, por suerte ya con todas las condiciones posibles para ponerme a entrenar con el equipo. ¿Cómo evaluaste tu semestre en el Barcelona? Fueron campeones de la Liga, pero no se les dio en la Champions, increíblemente ante el Liverpool. Bueno, obviamente que hay que valorar, hay que darle mucho valor a la Liga. Lo que genera el ganar una Liga no es nada fácil, más la Liga española, de la cual todo el mundo sabe las dificultades que tiene, los grandes rivales que tienen, que hacen mucho fichaje. Bueno, obviamente que nosotros tenemos que estar contentos y orgullosos del buen año que se hizo en la Liga. Después, obviamente que a nivel de Copa se perdió una final. En Champions no fuimos de la peor manera posible, dejando la imagen que se dejó. Y obviamente lo que queda es aprender de los errores y pensar para el futuro. Luis, del avión a la cancha, directamente a entrenar, a meterse nuevamente en lo que es Uruguay. ¿Vas a entrenar con normalidad hoy? ¿Y cómo llegas a esta Copa Americana? No, llego muy bien, obviamente que estas tres semanas de parón, de lesión, digamos que vino espectacular para cambiar un poco el chip, para olvidarte un poco de lo complicado que fue terminar el año así en el club. El descanso también a nivel personal viene espectacular, con el desgaste físico que uno va teniendo durante todo el año y con los problemas del cartílago que tuve. Así que con muchísimas ganas y ahora esperando a ver llegar al complejo, a ver que me dicen si entreno ahora o de tarde. Luis, ¿cuál es el gran objetivo de Uruguay para esta Copa América en Brasil? Uruguay, por lo que requiere ser Uruguay y ser el que tiene mayor Copa América, creo que es la responsabilidad y que hay que asumirla. Obviamente no decir que somos uno de los candidatos, pero sí el prestigio de defender la camiseta de Uruguay siempre te va a dejar el orgullo de querer ganarla. Las estadísticas dicen que jugaste una sola Copa América y Uruguay fue campeón. Te pariste Chile por la FIFA, Estados Unidos por lesión. ¿Te genera también una expectativa personal de jugar esta Copa América, ir con este plantel que viene armado y que viene fuerte a intentar ganar esta Copa América? Las estadísticas están para ir y están para romperla. En el Mundial también había llegado con la ilusión de que no había perdido partido en Mundial, etcétera, que siempre se había ido bien y bueno, así nos fuimos en cuarto. Pero creo que son anécdotas que van a quedar. Estoy con la misma ilusión que todos los compañeros que están, con toda la ilusión que están los uruguayos, me imagino, y obviamente tratando de dejar la mejor imagen posible. Justamente eso, la ilusión de todo Uruguay está reflejada en que, bueno, está Suárez, está Cavani, hay un gran equipo detrás también, se puede pelear, ¿no? No, creo que Uruguay siempre se defendió por ser un equipo muy colectivo. Nada de individualismo, siempre estuvimos por encima de las individualidades y eso creo que tiene que ser lo primordial para nosotros. Y bueno, creo que si respondemos como equipo, ver el sacrificio que hacen todos los compañeros por cada pelota, por cada presión, por cada pelota defendida, creo que eso nos va a llevar a hacer un buen papel en la Copa. Como marca la historia y como en el 50, sería lindo volver a ganar una Copa en Brasil. A nosotros vamos con la ilusión de querer ganar una Copa, como todas las selecciones, pero siempre con la ambición y los pies sobre la tierra de no vivir con los fantasmas de antes, ¿no? Te cambio un segundito de tema, ¿un mensaje para los chiquilines sub-20 que ayer la pasaron bastante mal? Sí, la verdad que sí, que es muy difícil, muy complicado. Uno vivió situaciones parecidas en Canadá, creo que son momentos de tristeza, momentos del cual creo que los chiquilines estarán tristes, decepcionados, pero creo que tienen muchos caminos que recorrer, tienen muchísimos años de trayectoria, muchísimos que tienen muchísima calidad, algunos que quedaron afuera que tienen muchísima calidad también y creo que es una linda experiencia que tienen para agarrarlo de experiencia, porque creo que nosotros la mayoría que estamos hoy acá en la selección mayor vivimos esos momentos, vivimos esas decepciones y hoy estamos acá triunfando en la selección mayor. ¿Cómo ves a los chicos nuevos que se han sumado últimamente a la selección, ya sea en la China Cup o en los anteriores partidos a la selección uruguaya? Bien, espectacular, que por algo están en la selección, hay muchísimos, demasiados uruguayos en el extranjero a nivel individual destacándose, pero tienen el orgullo, el privilegio de estar entre los 23, disfrutar ese momento, disfrutar las posibilidades que le da el maestro y bueno, vivir una experiencia única, es una Copa América del cual siempre tiene lindos recuerdos. Dice, háblame algo de Liverpool. ¿Eh? Decime algo de Liverpool. Obviamente que contento, es un equipo del cual le tuve muchísimo cariño, del cual siempre jugué y creo que es una Copa del cual desde el año pasado la querían ganar con muchísima ilusión y creo que fueron merecedores de la Copa. Lo que debe haber sido Anfield también, ¿no? Lo que debe haber sido Anfield ayer, ¿no? Sí, sí, obviamente que creo que todo el mundo estará feliz, estará contento después de muchísimos años y también creo que tienen igual más una espinita de querer ganar una Premier, creo que esa es la espina que les queda. ¿Ya te sumás ahora en la mañana los entrenamientos junto al resto de los compañeros? Sí, 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 ya lo dije. Ahora, bueno, ir hasta casa ahí a dejar a la familia, después me voy derecho a la entretención. Estamos por acá, me decían que si tenés frío, te pases lo que sea, el abrigo, cualquier cosa. ¿Está bien, sí? Benja tiene frío también, así que, bueno, no estábamos acostumbrados a esto porque veníamos de calor de allá. Luis, muchísimas gracias, ¿eh? Bien, ahí pasaba la palabra de Luis Suárez que es... Arrapó. Bueno, se va derechito al complejo, ¿eh? Sí, derechito al complejo. Bueno, y ahí hay muchísimas fotos, ¿no? Se afeitó, pero además hay corte de pelo. Se rime un poquito más de gente, se arrimó un poquito. ¿Cómo, perdón? Porque claramente Suárez se afeitó, pero además abajo del gorro parece estar con corte de pelo, rapado. Sí, parece que sí, está con el gorro, pero no, un poquito de pelo tiene ahí, mirá, pero sí, se lo cortó, se lo rebajó seguro. Y se sacó la barba, además. Se lo rebajó seguro. Estabas atento a la estética de Suárez. Sí, sí, sí. Hay un comentario de Nole porque parecía que estaba más flaco. Y bueno, eso tiene que ver también con la barba. Sí, no, y hay alguna canita que me preocupa también, ¿eh? No, que no me dejes, Carly, ¿no? Bueno, no me dejes ganar a todos. Dejen madurar a la gente. No, no, pero... Bueno, es la verdad. Y dice, cuando lo ve de cerca, dice, puta madre. Leo, la gente crece, no solo nosotros, además. Es increíble. Bien, les leo. Muchísimas gracias por este móvil. Te mandamos un abrazo grande. Un saludo para todos. Pase muy bien. Chao, chao. Bien, no dejen crecer a la gente.